... Muy buenos días, los próximos cuatro años van a ser decisivos para la culminación del desarrollo autonómico. La puesta en marcha del Estado de las Autonomías, iniciado hace ahora 18 años, se consumará en el 2004 con las últimas transferencias. Nos encontraremos entonces que España será uno de los países más descentralizados del mundo. Para demostrarlo, se asegura que para esa fecha la Administración Central controlará el 51% del gasto público, mientras que el 49% corresponderá a las territoriales. En los países más descentralizados, como Estados Unidos, Canadá o Suecia, esa proporción es del 55% central frente al 45% territorial. Pues bien, en este punto, varios partidos, nacionalistas fundamentalmente, pero no solo nacionalistas, insisten por diferentes vías en elevar sus techos competenciales. Aparte de los planteamientos soberanistas del Pacto de Estella, otras formaciones han mencionado la necesidad de reformar o releer la Constitución, y hasta pasar del actual Estado autonómico a otro confederal. Este es uno de los aspectos más notables, aunque no el único, de las elecciones autonómicas que dentro de 20 días se van a celebrar en Cataluña. Unos comicios que se presentan como un duelo entre Convergencia y Unión, liderado por Jordi Puyol, y el Partido de los Socialistas de Cataluña, con Pascual Maragal como candidato a la presidencia de la Generalitat, aunque es bien sabido que, según sean los resultados, será muy importante la posición del resto de las formaciones políticas. De todo esto vamos a hablar hoy con nuestro invitado a estos desayunos. Lo van a reconocer enseguida, ya que fue vicepresidente del Gobierno con el PSOE. Don Narcís Serra, primer secretario del PSC. Buenos días, buen día. Muy buenos días. Vamos a ver el modelo del señor Puyol, es el de soberanía compartida, y el de los socialistas de Cataluña, el de Maragal, el del federalismo asimétrico o diferenciado, en función de las peculiaridades de cada comunidad. En el colegio nos preguntaban siempre las propiedades y diferencias de los elementos químicos. Propiedades y diferencias. Bueno, yo creo que hay que hablar de federalismo. No hay de verdad, de verdad, federalismos homogeneizadores. El federalismo se ha inventado para unir lo diverso, y por eso existe. Aunque en España se evitó, por razones comprensibles, cuidadosamente la palabra federal al elaborar la Constitución, tenemos una Constitución Federal, y lo que hay que hacer es desarrollarla con la coherencia del federalismo. En muchos aspectos hemos llegado muy lejos. Nuestra Constitución descentraliza, pero hace mucho más que eso. El pacto constitucional no es una simple descentralización de competencias. Es unir nacionalidades y regiones diversas. Es integrar en España naciones como Cataluña, como Galicia, como el País Vasco, a las que hay que ofrecer una forma de estar en esa empresa común que es España. Esto es lo que hemos hecho en la Constitución. Hemos avanzado mucho en asentar el estado de las autonomías. En estos momentos, todas las autonomías, incluso las que no tienen, vamos a llamarlo pasado histórico diferencial, las que no son denominadas nacionalidades históricas, sienten el hecho autonómico como algo propio, han creado un sentimiento de identidad enorme, el estado de las autonomías está consolidado, ahora lo que hemos de hacer es estabilizarlo, hacerlo coherente, y que funcione mejor. Y para eso, las soluciones las hemos de encontrar en las técnicas y los criterios que el federalismo ha aplicado en muchas partes del mundo. Otro gran asunto es el de la política lingüística. ¿Cree usted que la ley del catalán ha dividido a la sociedad catalana? ¿Piensa modificar esa ley? Yo creo que la ley del catalán... A ver, hay dos leyes del catalán. La que hicimos, la primera, en el año 83, si no me equivoco, y la del año pasado. La primera ha sido una ley providencial. Ha sido un pacto de todos, una ley en la que nos comprometimos a defender el pluralismo que hay en Cataluña, pero todos, hablen catalán o hablen castellano, se comprometen a defender el catalán, que el catalán subsistirá. Y de aquí vino lo que llamábamos la normalización del catalán. La segunda ley, pues se presentaba con características que hubieran podido crear una desunión en Cataluña. Porque el catalán solo sobrevivirá, solo vencerá si convence. Con sanciones, con coacciones, no se impone una lengua. Creo, sinceramente, que los socialistas hemos obtenido que en esa nueva ley estos aspectos de sanción, de castigo, que me parecen negativos para el catalán, hayan desaparecido. E incluso los aspectos de lo que se llamaba la disponibilidad lingüística, de que se puede exigir a otro en qué lengua te tiene que contestar. Eso lo hemos hecho desaparecer y yo creo que una vez más, como en el 83, somos los socialistas catalanes, el partido que es más complejo y que tiene más la complejidad de Cataluña en su seno, los que hemos dado el mensaje de lo que había que hacer. En el 83, porque nos opusimos a que hubiera dos sistemas escolares, yo sabía, y lo sabían todos los socialistas catalanes, que si hubiera habido dos sistemas escolares, uno enseñando en catalán y otro enseñando en castellano, la división en Cataluña estaba garantizada, creo que entonces los socialistas estuvimos a la altura y ahora hemos estado otra vez a la altura diciendo catalán, como lengua, más sanciones es incompatible. El catalán tiene que convencer. Y ustedes para vencer también tienen que convencer y a 20 días de las elecciones los últimos sondeos indican una algada victoria. Los últimos sondeos son los que salieron en el periódico de Cataluña, como usted bien sabe. Indican una algada victoria del señor Puyol sobre el señor Maragall. A lo mejor todavía eso de todos contra Puyol o el cambio, que a lo mejor es el cambio por el cambio, que es lo que dice Convergencia y Unión, pues todavía no ha llegado al electorado. A ver, yo creo que se han hecho muchos sondeos y que el conjunto de sondeos da una transformación casi diría milagrosa del panorama electoral catalán. Puyol y Convergencia y Unión tenían hace más de un año una ventaja de 14 puntos sobre la segunda fuerza en Cataluña en las elecciones autonómicas. La primera en todas las demás elecciones, pero en las autonómicas, la segunda, que somos los socialistas. Y en este momento la suma de sondeos que se han publicado da que hemos atrapado, que hemos alcanzado, que hay un empate con Convergencia y Unión o un empate, si ustedes quieren, entre Pascual Maragall y Jordi Puyol, con una diferencia, que prácticamente en todas las encuestas y con unos puntos notables de salto, los ciudadanos, como futuro presidente de Cataluña, prefieren a Pascual Maragall. Otra cosa es que luego digan, pues por la inercia o porque los cambios son difíciles, ¿quién tiene más probabilidades de serlo? Pero el preferido es Pascual Maragall, con diferencia. No ha empezado la campaña. Ya es mucho que en vez de empezarla con una distancia de 14 puntos, como teníamos hace un año, la empecemos empatados. Estamos en el camino de ganar. Solo, solo, si se movilizan todos los ciudadanos que quieren un cambio. Y un cambio en Cataluña no es un cambio por el cambio. Cuando un gobierno y una persona lleva 20 años gobernando, el cambio no es un cambio por el cambio. El cambio es una necesidad de higiene democrática. Por bien que lo haya hecho esta persona durante 20 años, se crean tics, se crean equipos que no funcionan, se para la ilusión, faltan nuevas ideas, faltan caras nuevas. 20 años es demasiado. Yo que he estado también años gobernando, les diré que la alternancia en democracia tendría que funcionar mucho más frecuentemente que cada 20 años. Pero a los 20 años, por descontado, si queremos sanidad democrática, la alternancia tiene que funcionar. Bien, pues por descontado vamos a abrir este diálogo porque están con nosotros Consuelo Sánchez Vicente. Muy buenos días. Carlos Dávila. Muy buenos días. Señor Serra, yo me gustaría mucho hablar a lo largo de este desayuno con usted de algo que me llama muchísimo la atención del programa del PSC para estas elecciones, que es que pide una España federal. Empezamos, si le parece, por una afirmación que ha hecho usted. Ahora tenemos una constitución federal. Yo, por más vueltas que le doy, que la constitución actual, la del 78, sea federal, en el artículo 2 dice que España es una nación, que hay nacionalidades y regiones y la indisoluble unidad de la nación. ¿Eso cómo se conjuga con que España tiene una constitución federal? Aquí no vamos a hacer un debate académico, pero le voy a decir que no hay prácticamente ningún catedrático de derecho constitucional o de derecho político en España que no diga que España es de hecho tiene de hecho una constitución federal. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas tienen parlamento propio, capacidad legislativa, porque las autonomías tienen un elemento de decisión de los propios ciudadanos de cada autonomía. Las autonomías no las ha dado, parten de la constitución, pero no las ha otorgado la constitución. Se la han otorgado los ciudadanos de cada comunidad autónoma que han hecho el referéndum y han decidido constituirse ellos en comunidad autónoma. Hay en los problemas que puedan surgir entre esas comunidades autónomas, que sería el equivalente de los Estados Federados, y la administración central, hay un árbitro por encima de los dos, que es el Tribunal Constitucional, los elementos que los profesores indican que tienen los Estados Federales, los tenemos. ¿Qué es lo que sucede en España? Pues que hemos avanzado muchísimo, yo creo que ha sido un buen prólogo las palabras de Marinha sobre la descentralización y las competencias, y ahora existe un enorme desequilibrio entre unas comunidades autónomas que manejan un presupuesto potente y que tienen obligaciones, competencias muy importantes para los ciudadanos, y en cambio faltan dos cosas básicamente, un sistema de financiación que les haga responsables frente a los ciudadanos de que ellos también gastan dinero público y que lo tienen que cobrar, eso estamos muy lejos pues de Alemania por decir algo, y luego un mecanismo de representación de las comunidades autónomas donde discutan entre ellas y con la administración central, un senado de verdad, que sea lo que la constitución decía que tenía que ser el senado, una cámara territorial. Cuando hayamos logrado estas dos cosas más otras, hay una tercera que también es muy importante, darnos cuenta que somos un estado de todas las autonomías y que la voluntad de ese estado no la puede hacer la administración central sola, muchas decisiones para ir a Europa se tienen que hacer consultando y con el acuerdo de las comunidades autónomas porque son estado, son parte del estado. Cuando esas tres cosas las hayamos resuelto, habremos dado estabilidad al estado de las autonomías, lo llamaremos o no federal, pero lo será plenamente y entonces nos habremos preparado para la operación de estar en la unidad política de Europa pues con autoridad y con una vertebración en España que es la que necesitamos. El concepto que usted acaba de definir a la pregunta de Consuelo a mí me parece igualitario, usted ha dado dos características, una de ellas que es la representación más auténtica del Senado en las autonomías y la primera un sistema de financiación también más real. A mí eso me parece un concepto igualitario, no es asimétrico, no es asimétrico. Este adjetivo asimétrico que ustedes manejan aquí no se entiende demasiado, es decir, en el resto de España no se entiende, ustedes tienen que definirlo para que el resto de España, Castilla-La Mancha, Galicia, quien sea, lo entienda bien. El asimétrico significa diferente como dice Puyol, significa más como dice Puyol o como dicen ustedes significa igual pero no se sabe qué. No, no, sí que se sabe, sí que se sabe. Pues díganos. Y por ejemplo en Galicia pues cuando en España unimos pueblos que hablan cuatro lenguas estamos uniendo cosas, si usted quiere llámele, es que la palabra federalismo asimétrico tiene pues muchas ventajas porque está usada pues por los científicos y por los profesores universitarios y yo prefiero políticamente utilizar la palabra federalismo de la diversidad porque estamos uniendo lo que es diferente y porque hemos de ser conscientes que como españoles somos más ricos potenciando esos elementos que son distintos. España es más rica pues teniendo una lengua gallega una lengua vasca una lengua catalana unas instituciones jurídicas y un derecho civil distinto en una parte y en otra es más rica potenciando eso y es hora de que todos nos dediquemos no sólo el gobierno de Cataluña a defender el catalán o el gobierno vasco a defender la lengua vasca o el gobierno gallego a defender la lengua gallega y la administración central a defender el castellano. todos tendríamos que defender esa diversidad como algo propio y entonces sí que estamos en ese espíritu federal de unir lo diverso eso de que federalismo es homogeneidad lo han inventado los centralistas los que queremos que el federalismo sea solución de problemas sabemos que el federalismo sirve para unir lo diverso es unión y libertad. Se lo voy a preguntar de otra forma entonces ¿ustedes desde Cataluña quieren más poder más autonomía y más independencia política para entendernos desde Cataluña que en otras regiones de España? No, pero hay que pero es un hecho cierto que Cataluña quiere autogobernarse Ya lo hace ¿no? Evidente pero para completar eso pues se necesitan otros un sistema de financiación mejor eso sin duda y se necesitan otros talantes que ya vamos avanzando en ello pues de la administración central y de los demás entonces ¿cómo use ese autogobierno Cataluña o lo use pues cualquier otra comunidad autónoma? Pues eso ya será la decisión mediante las elecciones propias los parlamentos que salen los gobiernos que van a tener lo que se vaya haciendo yo creo que Cataluña tiene que suponer para España a ver una oferta de ayudar a empujar en esa dirección de construir una España federal y hermanada y unida y que a esa hora esta es otra de las razones del cambio aunque tiene que haber razones del cambio porque el gobierno en sí de Cataluña tiene que hacer cosas distintas y mejores pues esto es otra de las razones del cambio hay que pasar de una estrategia del regateo y la desconfianza a una estrategia de defender los intereses propios pero abiertamente y con confianza y ofreciéndose a toda España a empujar en esas ideas el día que en Cataluña haya un gobierno que defienda con claridad esos postulados que yo les digo España habrá ganado un motor para empujar en la dirección que a España les conviene si no además de financiación en el programa de los socialistas catalanes para las elecciones autonómicas ustedes dicen que 20 años después de que se aprobase la constitución española que estuvo muy bien pero bueno fue como de compromiso y tal es hora de que se reconozca explícitamente a Cataluña como nación yo insisto eso es compatible con el artículo 2 de la constitución española o habría que reformar la constitución para declarar a Cataluña nación no yo creo que lo he explicado en otras partes yo creo que hay que hacer una sola reforma de la constitución sobre la que hay acuerdo político todo lo demás puede resolverse con leyes con pactos y con actitudes políticas distintas la única reforma de la constitución de la que les digo que hay acuerdo es la del senado esta es la única y que además una reforma de la constitución creando un senado de verdad de representación de las comunidades autónomas podría ser la forma externa de explicarles a todos los ciudadanos de España mirad hemos dado un paso más en el pacto constitucional que tenemos desde el año 79 hemos 20 años o 25 años después hemos hecho un avance un acuerdo nuevo porque aunque no hay que tener temor a modificar la constitución si se hace por la vía del consenso tampoco pasa nada que cada 25 años los alemanes han modificado creo que entre 40 o 50 veces su constitución desde la segunda guerra mundial que la tiene y los norteamericanos tienen los amendments es decir si cada 20 o 25 años mejoramos en algo la constitución pues eso sería incluso democráticamente sano y podría ser insisto el ejemplo externo de que 25 años después sin ningún tipo de condicionante de que empezamos la democracia después de una dictadura con la serenidad de una democracia totalmente consolidada pues damos un paso hacia adelante para estabilizar para estabilizar el sistema que inventamos que inventamos muy orientados por el que se inventó en la segunda república seamos realistas en eso pero con características muy propias es un sistema admirado en el mundo no hay más que pasearse por Europa es un sistema lo que ha pasado en España es admirado en toda Europa como un proceso de una enorme madurez y de una democracia pues muy claro piensen una cosa la constitución que se hizo pues en unas circunstancias no es que esté bien por las circunstancias es que está muy bien la constitución pero la constitución no señala que comunidades autónomas hay en España estas han salido del pacto si pero dice que hay nacionalidades y regiones no que hay naciones pero esos son temas y también le diré dice que hay nacionalidades y regiones y en cambio hasta ahora más bien la conducta que hemos hecho es la de que como si todo fuera igual o sea yo creo que no nos hemos de entretener en una especie de vamos a llamarlo análisis semántico de las palabras de la constitución la constitución es buena entre otras cosas porque puede ser leída les doy un ejemplo miren la constitución fue interpretada por lo que se refiere a las fuerzas armadas por una ley de 1980 mi misión cuando me nombró Felipe González ministro de defensa pues era cambiar aquello en la ley de 1980 el presidente del gobierno no mandaba en las fuerzas armadas en la ley de 1980 el ministro de defensa menos en la ley de 1984 el mando supremo no era la junta de jefes de estado mayor sino que era aparte del rey por descontado pero era el presidente del gobierno y por delegación el ministro de defensa sin ningún problema porque hubo consenso se realizó una lectura yo diría casi radicalmente diferente de unos artículos de la constitución en cuatro años la segunda lectura era la adaptada a las necesidades del país la constitución permite eso porque está bien hecha yo soy un absoluto partidario de esa constitución y creo que lo que propongo no es precisamente porque mucha gente lo propone como con amargura como que no es buena vamos a lo que yo propongo es precisamente sobre la base de que la constitución es buena y ha funcionado muy bien si no no lo podríamos proponer usted ha planteado hace un rato que la diversidad es buena y así es la diversidad es buena y nos enriquece además a todos y demás lo que pasa que hay otro tipo de diversidades que son de tipo social económico y a veces parece que Cataluña trata de mantener siempre situaciones de privilegio este es el gran error de Jordi Pujol ha hecho una estrategia de regateo que es fatal para la imagen de Cataluña como pueblo es hora de que nos dotemos de otra forma de defender nuestros intereses con igual fuerza pero desde una base que no sea la del regateo y la desconfianza sino por ejemplo no la de querer más dinero cada año sino la de querer un sistema de financiación autonómica de inspiración federal que vaya bien para todos y que a la vez que se resuelve un problema para Cataluña se resuelve para el país valenciano y para Castilla-La Mancha para Andalucía y para Extremadura ese es el carácter que yo quiero que tenga el gobierno de Cataluña que no está resolviendo sus problemas sino que ayuda a que resolvamos los problemas de todos yo sigo con el otro aspecto del programa electoral del PSC si vas a cambiar ese tema a mi me gustaría preguntar sobre ese tema si, si pues venga adelante es que cuando ustedes dicen y inscriben la palabra nación como definitoria de Cataluña y como parte sustancial de su programa a mi la pregunta que me salta a continuación es preguntarle a usted señor Serra primer secretario de los socialistas catalanes si Cataluña es una nación ustedes son nacionalistas no, nosotros somos catalanistas lo hemos sido siempre el catalanismo pero tenemos el catalanismo ya mezclado de una historia que yo me siento heredero de Pimar Gall que fue presidente de la primera república y que es de los primeros españoles no solo catalanes que propuso el federalismo como forma de entendernos en España o de Almirall o hasta de Cambó y tantos otros que han estado defendiendo a ver defendiendo una España de la diversidad y de aceptar esa pluralidad que es España hasta ahora hasta ahora pues en Europa pues a cada nación le hemos pegado un Estado y así ha habido el Estado-Nación que es uno de los temas pues que nos ha dado el nivel de bienestar y de derechos y de educación que tenemos pero que en estos momentos por muchas razones y en un programa así es largo de explicar está en crisis se puede ser una nación porque se tiene una historia propia se tiene una lengua se tiene un talante unas formas incluso de derecho propio etcétera y no tener un Estado propio sino que estar ahora de una forma voluntaria querida en un Estado como es en el caso de España nosotros hemos hemos hecho casi un milagro que es nosotros estoy hablando de todos los españoles que es crear una democracia y resolver dos temas a la vez el de tener libertades y consolidarlas y de integrar de convivir entre unas realidades pues tan diversas como las que hay en España y eso eso está funcionando ahora si nos paramos y quiero decir llevamos cuatro años con el gobierno del Partido Popular parados si nos paramos esto se puede estropear evidentemente y llevamos cuatro años parados una pena lo que pasa es que si Cataluña es una nación España que es una supranación o nación de naciones pero estos temas claro pero históricamente ¿qué precedente tiene eso? el Imperio Ostrohúngaro es lo único que se me ocurre toda Europa toda Europa es un precedente toda Europa toda Bélgica Irlanda no no es un precedente es que no hay no hay en Europa otra historia que no sea esa no entonces coincide usted con algo que armó gran revuelo en su momento que dijo aquí el señor Puyol de que España no es una nación no he dicho que es una nación de naciones y no soy partidario de pelearnos no soy partidario con Jordi Puyol hay que pelearse porque las escuelas de Cataluña no van bien con Jordi Puyol hay que discutir porque hay demasiadas colas en los hospitales con Jordi Puyol hay que discutir porque está todo el día dedicándose a la política lingüística pensando en sanciones pero entonces la industria cultural la industria cinematográfica la industria editorial no va bien en Cataluña de eso hay que discutir con Jordi Puyol no hay que aceptar que el terreno de juego es ese de las esencias no en Cataluña conviene un cambio porque de verdad hay que priorizar la educación y con Jordi Puyol esto no se está haciendo en Cataluña conviene un cambio porque hay que cambiar la administración porque ha querido copiar como si Cataluña fuera un pequeño estado la gran administración estatal que había en España y eso hay que cambiarlo y por eso hay que cambiar en Cataluña en Cataluña hay que cambiar porque la regionalidad pues gasta mal y despilfarra y es bueno que venga un administrador como Pascual Maragall que se encontró un ayuntamiento con difusiones yo cuando fui elegido alcalde de Barcelona gastaba el doble el ayuntamiento que herede gastaba el doble de lo que ingresaba en estos momentos el ayuntamiento de Barcelona tiene los ratings más altos de todas las empresas del mundo si emite deuda porque está bien administrada pero con gran deuda señor Cruxerra con gran deuda el ayuntamiento de Barcelona tiene gran deuda porque es que el ayuntamiento de Barcelona no tiene una administración central que le resuelva los temas y lleva hospitales y lleva museos claro es que la historia pesa la historia pesa y claro si el ayuntamiento de Madrid tuviera que llevar el Prado y los museos que hay en Madrid y hospitales etcétera pues también estaría en una situación difícil pero aún en esa situación el ayuntamiento de Barcelona ha hecho un modelo de gestión financiera tiene superávit y devuelve esa deuda con creces no solo lo que le toca cada año el ayuntamiento de Madrid eso dice el alcalde tiene que soportar al Estado aquí sin recibir una sola peseta bueno pero esto esta es una discusión es verdad es verdad no quiero es una discusión el Estado en algunas cosas es una carga y en otras seamos realistas es una gran ventaja porque invierte mucho aquí vuelvo al al programa electoral a un aspecto concreto de la financiación yo le agradezco mucho que estemos hablando del programa electoral y de Cataluña es lo que más me gusta hablar estamos hablando del programa electoral todo el tiempo porque esto de que Cataluña es una nación lo dicen ustedes en el programa electoral no lo estamos diciendo nosotros aquí claro que sí hablan de devolución y federalismo como ejes de lo que persiguen los socialistas catalanes y al hablar de devolución manejan dos conceptos que bueno que a mí me llaman la atención los dos empiezo por el económico déficit fiscal en esto piden lo mismo que Puyol piensan que Cataluña está pagando más a España de lo que recibe y que merece la pena que reciba un trato más justo o lo he interpretado yo mal ¿esto están pidiendo ustedes lo mismo que Puyol? no no y fíjese que no no tampoco en esto quiero entrar en debates con Jordi Puyol porque el debate del déficit fiscal tiene un riesgo de pasar a ser un debate de sentimientos en vez de realidades tremendo lo que sí le diré es que falta en toda España transparencia transparencia eso que no hemos conseguido que se ha votado en el Congreso varias veces y en el Senado también que exista una oficina en el Senado que de verdad registre ¿qué flujos hay? ¿cuántos impuestos paga cada autonomía? ¿cuántos dineros recibe? y que por lo tanto ¿quiénes ayudan a quién? porque es que en España se produce uno de los fenómenos de solidaridad territorial más altos que hay en el mundo y en Europa es que en España no ha pasado lo que pasó en Italia que el sur de Italia se ha despegado del norte y no tiene solución la democracia esos 20 años largos que llevamos democracia son 20 años de cohesión territorial y no de despegue económico o de diferencias de renta entre zonas de España sino al revés de integración si ustedes miden la renta por comunidades autónomas pensando en lo que se produce pero luego lo miden como renta disponible de las familias pues verán que las enormes diferencias en producción en renta disponible se suavizan muchísimo tenemos un esquema bueno pues que este esquema se sepa que este esquema esta es la gran contradicción de Jordi Pujol la gran contradicción de Jordi Pujol es hacer antipática a Cataluña frente al resto de españoles cuando Cataluña está contribuyendo seriamente a la solidaridad y al equilibrio más que otras comunidades autónomas en ese tema yo con prudencia en ese tema quiero anunciar que el único privilegio es el del sistema de Navarra y del País Vasco privilegio que hay que buscar una solución si ustedes quieren en 25 años porque no puede haberla en 5 pero el único elemento y no es el tema de conciertos la forma de calcular el cupo pero el único elemento de privilegio que en las diferencias que hay que las hay en temas de lenguas en temas de derechos etc que hay en el estado de las autonomías el único elemento a mi modo de ver de privilegio es el sistema de financiación autonómica de que disponen Navarra y el País Vasco que tienen aproximadamente por habitante casi el doble de dinero que las demás comunidades autónomas que tienen las mismas competencias que ellos este es el único elemento de privilegio que algún día hemos de enfocar yo voy a cambiar de asunto pasa mañana el conseller de bienestar social se va a reunir en Cataluña en Barcelona con 17.000 jubilados Puyol con su paga se atribuye la subida de las pensiones el señor Chávez con su paga también se atribuye la subida de las pensiones no creo que se abusa se abusa mucho de los pensionistas en épocas electorales no es un claro abuso yo creo que este tipo de decisiones tomadas en el mes de agosto sin reunir al gobierno y exactamente la semana anterior a la que se sabe o quien lo toma esa decisión ya sabe que va a disolver el parlamento y a convocar elecciones es un mal ejemplo de gobierno vi en algún periódico el chiste con dos viejecitos que decían y porque no hay elecciones cada tres meses a ver con el electoralismo no se toman buenas decisiones y les voy a decir no es con aguinaldos de un solo año porque hay elecciones que se resuelven estos problemas sino en primer lugar con pactos a largo plazo que consoliden el sistema de pensiones y el sistema de pensiones no lo tenemos consolidado porque el pacto de Toledo como ha dicho muy bien Almunier no se está cumpliendo y hay que hacer el pacto de Toledo y más y más por lo tanto lo primero que hay que hacer es consolidar el sistema y luego y para consolidar el sistema pues hay que generar unas reservas que empezamos este año cuando en el pacto de Toledo teníamos que haber empezado pues hace 4 o 5 años y luego que esté el sistema consolidado si el país progresa hay que decidir políticamente pero debatiéndolo qué parte de ese progreso destinamos a nuestros mayores y a los pensionistas y por lo tanto cómo podemos subir las pensiones y cómo lo hacemos si por uno igual o en las pensiones más bajas yo soy partidario de hacerlo evidentemente en las pensiones más bajas ahora eso no tiene nada que ver con aguinaldos inventados la semana anterior de convocar elecciones y yo creo que con esas decisiones se perjudica la posibilidad de las decisiones correctas que hay que tomar lo del señor Chávez también fue un aguinaldo ¿no? no fue otra cosa y además decidida con una enorme separación de cualquier contienda electoral eso sí que tiene que reconocérmelo señor Serra había elecciones municipales al mes siguiente no no es no 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 lo hizo en el mes de mayo lo hizo en marzo pero no va usted a decirme que los ciudadanos son tan ignorantes saben que todo eso no tiene nada que ver con los municipios le suscito le suscito no quiero polimitar en eso le suscito otro tema que causa enorme sensibilidad aunque parece un tema menor que es el de las elecciones deportivas nacionales ustedes en si llegan al gobierno de la Generalitat como usted presume el día 17 van a alentar esas elecciones no solamente para acontecimientos deportivos amistosos sino para competiciones oficiales y le pido le pido por favor una declaración que sea suficientemente explícita sobre ese tema mire yo creo que hay muchos niveles en que la selección correcta es autonómica no evidentemente no el fútbol de las primeras figuras pero a ver en todos nuestros niños y niñas o gente joven de las elecciones juveniles las infantiles etc no les parece a ustedes que lo sensato es que haya pues la selección catalana de tenis y que haga competiciones con la castellana con la valenciana eso ya lo había antes bueno pues eso es lo que hay que fombrar pero estoy hablando de la alta competición bueno pues la alta competición si resolvemos me van a permitir que vuelva a usar la federación la palabra federalismo lo que no puede haber es que en un estado autonómico tan potente como el que tenemos pues se crea que el deporte no tiene que tener de alguna forma también una estructura federal y que desde un centro se puede mandar mientras mantengamos estas situaciones estaremos creando la posibilidad de tensiones en otras partes y yo creo y eso sí que ahora hablo en serio pues como en tantos otros temas hay que tomarse en serio la labor de federalizar este país si federalizamos el deporte habremos resuelto esas cuestiones que volvemos a decirselo muchas veces pues en la práctica no van a tener ninguna trascendencia pero pueden ser usadas para una vamos a llamarlo lucha de sentimientos que luego en la práctica no va a tener trascendencia pero se usan selección catalana de baloncesto de fútbol participando en el campeonato mundial de fútbol o de baloncesto si o no no yo no soy partidario a ver se lo digo con mucha claridad no soy partidario de ninguna selección catalana que se enfrente a una selección española si soy partidario de una selección catalana de lo que sea que se puede enfrentar a la valenciana o al andaluza dice que de las muchas instituciones catalanas muchas instituciones de todo tipo la que mejor resiste la presión del nacionalismo catalán es el Barça ¿es esto así? sí aunque Jordi Pujol que es uno de los gobernantes más intervencionistas que hay en Europa pues quiere controlarlo todo ha querido controlar todas las instituciones del país incluidos los clubs deportivos afortunadamente con todo no ha podido afortunadamente y aquí ha sacado usted a relucir otra vez la palabra federalismo tenéis yo aquí apuntada otra cosilla del programa del PSC hablan en federalismo y devolución de devolver la capacidad democrática de decisión a la gente a los pueblos a las naciones esto sabe a lo que me ha recordado a mí esta pelea que hay con el PNV y con Euskal Herritarroff del ámbito vasco de decisión la soberanía nacional la capacidad democrática de decisión según la constitución reside en el pueblo español ustedes eso lo están de acuerdo con eso o creen que hay que descentralizar también la capacidad de decisión para que decida como piden ustedes la gente de cada pueblo mire en España nos regimos por la constitución pero la constitución más los estatutos de autonomía el bloque constitucional es eso y fíjese bien el estatuto de autonomía de Cataluña o del país vasco de Galicia o de cualquier ha sido refrendado por los ciudadanos de Cataluña y sin su apoyo en el futuro no se puede tocar cuando ahora hay gente que cree que inventa la palabra de soberanía compartida yo le digo pues mire sin utilizar la palabra en la construcción del estado de las autonomías lo hemos hecho la autonomía de Cataluña la tenemos porque los ciudadanos de Cataluña la refrendaron con un 90% y sin su refrendo nadie puede alterar eso esa es la situación que hay en España esa es la situación que hay en España en un momento en el que entregamos la moneda y quiero que entreguemos las fuerzas armadas los dos símbolos de soberanía del estado a Europa discutir de soberanías puede acabar siendo un poco yo soy partidario de discutirlo todo pero puede acabar siendo eso discutir del sexo de los ángeles las soberanías en esos momentos vamos a hablar de otra soberanía porque no quería quiero hacerle esta pregunta porque para Felipe González el caso Pinochet es una forma una nueva forma de colonialismo ¿qué es lo que opina usted? usted que fue su vicepresidente además pues yo opino que estamos en un momento histórico trascendental por lo que se refiere a a la construcción de un orden mundial nuevo el mundo se ha hecho pequeño aquí sabemos al segundo cómo se cotizan las acciones en Tokio o en Wall Street en Nueva York vaya comerciamos con todos nos influye la cultura de todo el mundo y yo creo que ya no podemos pensar en términos de que un país sea libre hemos de pensar en términos de que se defienden las libertades y los derechos humanos en todo el mundo hace 25 años la intervención en Yugoslavia o en Timor sería impensable porque ha sido entrar en un tema de soberanía nacional que era intocable hasta hace pocos años nosotros ahora ya estamos avanzando y los ciudadanos están de acuerdo o empujan más que los gobiernos en la dirección de que no hay fronteras de soberanía si se están pisoteando derechos humanos o si se están asesinando o si se están haciendo masacres o genocidios exactamente igual hemos de crear la idea de que hay una justicia universal y que hay delitos contra la humanidad que se castigan fuera de los países y se han cometido aunque se hayan cometido evidentemente en un país concreto lo bueno sería que funcione el tribunal internacional penal pero no funciona todavía y aquí creo yo que está uno de los papeles fundamentales que tiene que jugar Europa Europa que es una potencia económica ya prácticamente un mercado unificado con una moneda tiene que ser una potencia política y tiene que ser la primera potencia política en la historia de la humanidad cuyo objetivo es claramente defender los derechos humanos en todo el mundo e imponer mecanismos de tutela y de defensa de los derechos humanos y uno muy claro es el tribunal internacional penal hay que hay que insistir a Estados Unidos para que firme y para que esté en ello lo lógico sería que una persona que ha cometido los crímenes de Pinochet fuera juzgada por un tribunal internacional ahora mientras eso no existe cualquier otra solución que tenga el control de una democracia y que tenga el control de unos mecanismos de justicia penal claramente acreditados como democráticos a mí me parece bien y me parece un precedente necesario es decir si estamos en la oportunidad de juzgar a Pinochet en España y eso se nos en cualquier parte preferiría pero es en España pero no si estamos en la oportunidad si hubiera garantías de que se hiciera en Chile yo preferiría que se hiciera en Chile si hubiera esas garantías por descontado yo preferiría eso pero en última instancia yo lo que quiero es que haya una demostración de que se le juzga y con esos parámetros de garantía democrática si estamos ante la posibilidad de que esto se haga pues aunque no estamos en la situación que queremos hagámoslo y yo por eso creo que sería un mal precedente que se nos escapase la posibilidad de que hubiera un juicio democrático justo a Pinochet en España o sea usted no está conforme con el planteamiento de Felipe González que eso sería prácticamente desempolvar el colonialismo judicial a ver yo creo que Felipe González reflexiona sobre temas que hay que considerar y que todos tenemos y yo creo que la llamada de Felipe González también es oportuna porque si no sólo estaríamos considerando una parte del problema pero le he explicado con claridad cuál es mi posición mientras no tengamos la solución buena una solución intermedia no hay que dejar yo he entendido que usted quiere que Pinochet sea juzgado en España sí señor y sé que esto va a ser muy difícil y sé que nos creará dificultades y sé que habrá que combatir protagonismos judiciales y a veces intereses más guiados por salir en la prensa en los periódicos que quizá establecer la red de justicia sé todo eso también pero es nuestra obligación vigilarlo en las últimas 12 horas dejémoslo ya en 24 desde ayer el señor Chávez el señor Bono y ahora usted han discrepado en esta cuestión concreta de Pinochet de Felipe González ¿qué pasa con Felipe González en el SOE va por libre porque cada vez discrepan ustedes más de él? felizmente hay temas en que pensamos distinto yo creo que esto es una buena situación ¿le van a invitar a la campaña del PSC en Cataluña que dé algún mitin? sí 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 va a venir tiene pocos días porque creo que hoy va a México y luego Ecuador y luego Colombia va a estar solo los tres últimos días pero ya arreglaremos alguna cosa y los tres tenores los famosos perdón llamados tres tenores los periódicos gráficamente Bono Rodríguez y Barre Chávez hombre los tres a la vez lo veo muy difícil pero vaya que en estos momentos que yo sepa Chávez va a venir y otros presidentes ¿eh? me gustaría a ver yo quiero una campaña muy en términos de lo que nos jugamos en Cataluña hay que explicar que la alternancia es una necesidad para Cataluña que allí se ha anquilosado una administración una falta de nuevos equipos es que dense ustedes cuenta de la capacidad de destrucción de colaboradores de nivel que ha demostrado Jordi Pujol en los últimos años desde Masial Avedra Miguel Roca ahora Trías que lo manda a Madrid es que ¿cómo? ¿cómo vamos a tener sin gente nueva sin ideas nuevas con una administración que está anquilosada porque si eso no se abren ventanas en 20 años todas la mejor administración del mundo se anquilosan por lo tanto es en esos términos que yo quiero el debate en Cataluña de decir por descontado Pascual Maragay representa más en lo que nos conviene ahora mucho más en gestión ahorradora y eficaz de una administración en pensar en la educación como prioridad en resolver problemas de ocupación que aunque la economía va bien es el mejor momento para priorizar esos temas y resolver los temas de ocupación quiere decir educar sobre todo a las chicas y chicos y ocupación formación ocupacional dedicarse a esto plenamente en todo eso Pascual Maragay ofrece un cambio y sobre todo un empuje nuevo pero además de eso hay una necesidad de cambio por pura higiene democrática porque a ver aunque yo pienso muy distinto de Aznar y yo creo que Aznar es responsable no solo del parón de muchos parones estos cuatro años escudándose en que la economía va bien Aznar está diciendo una cosa en la que si sigue diciéndola y yo diré que estoy de acuerdo con él siempre dos mandatos dos mandatos eso es muy sano como Felipe González Felipe González hizo tres no es que se pasara tanto de esa cifra de dos mandatos bueno pero de hecho trece años pero eso es distinto que 20 eso es distinto tenga usted cuidado señor Serra señor Serra ha leído usted el candidato del PP Alberto Fernández está queriendo jubilarles a todos ustedes también a Maragal a ustedes les parece viejo Puyol y a él le parecen viejos Puyol y Maragal dice que todos los políticos de la transición a casa no he criticado a Jordi Puyol por ser viejo no porque lleva mucho tiempo viejo es una forma de simplicar aunque ha tenido suerte por eso ha puesto un único independiente en su lista es el señor Vini es un señor simpaticísimo que yo lo pondría en la mía porque tiene más años que él porque es que si no sería el que tendría que presidir la mesa de edad al día siguiente de las elecciones en el parlamento no lo critico por eso tuviera la edad que tuviera 20 años anquilosa en un país con cualquier edad pero nunca nunca en 20 años el ayuntamiento y la presidencia la generalidad que están en ambos partes de la plaza de San Jaume nunca estuvieron ocupados por el mismo partido político en el mismo color político pero en estos momentos yo creo que para tranquilidad de los catalanes es bueno que quien suceda a Pujol sea alguien que ha demostrado el empuje que supo darle esa vitalidad a Barcelona pues habrá ese empuje y esa vitalidad que pasen a toda Cataluña eso es lo que la gente ve las campañas electorales no son para razonamientos muy alambicados sino para reflexionar sobre los temas de fondo que suelen ser razonamientos muy sencillos muy bien pues don Asís Serra primero secretario del PSC muchas gracias por haber estado aquí gracias gracias a ustedes Consuelo 187 muy buenos días esta mañana Carlos Dávila nosotros volveremos otra vez aquí mañana otra vez en los desayunos de Radio Televisión Española su lugar de encuentro como siempre hasta mañana de Radio Televisión Española de Radio Televisión Española de Radio Televisión Española